Que la Biblia habla de una resurrección al final del tiempo de la existencia de la humanidad van a resucitar todos los muertos para que todos los muertos grandes y pequeños como dice Apocalipsis 20 comparezcan delante del trono de Dios para ser juzgados según sus obras que están escritas en los libros de Dios Alabado sea el nombre del Señor Ante esa resurrección en el último día de la edad humana o del tiempo que Dios le da a la familia humana en este planeta el último día ante que sea deshecho todo esto van a resucitar todos los muertos para comparecer ante el trono blanco de Dios ante el tribunal de Dios en el cielo Aleluya pero antes que eso ocurra la Biblia dice que va a haber una resurrección de justos de verdaderos cristianos y Cristo habla de esa resurrección y yo los vendré a buscar y los que estén muertos van a resucitar ese día y los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo la Biblia declara en el capítulo 15 el apóstol San Pablo uno de los grandes apóstoles declara no todos moriremos pero todos seremos transformados resucitarán los muertos y seguidamente los que están vivos serán transformados sin conocer la muerte y seremos arrebatados en las nubes primera de tesaronicense capítulo 4 para esos falsos maestros de la Biblia de religiones que tienen Biblia y enseñan doctrina y dicen que no va a haber resurrección que dicen que los cristianos no van a ser llevados al cielo léase primera de tesaronicense el capítulo 4 completo y echa esa religión al tacho de la basura al tanque de basura porque toda religión que enseñe algo contra lo que declara la palabra de Dios es una herejía y es del diablo deséchela cualquier maestro que le enseñe la Biblia y le enseñe algo contrario a lo que está escrito deséchelo no de vuelta no vuelva a entrar a un templo donde le están enseñando herejías no entre a una congregación donde el pastor no tiene moral no tiene testimonio tiene una mala conducta es un diablo con Biblia ¿saben que hay muchos pastores que son diablos con Biblia? por eso Cristo dijo por los frutos los conoceréis los frutos son los que hablan para saber si es de Dios o no es de Dios alabado sea el Señor la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta del arcángel que va a dar el trompetazo ese inmediatamente todos los verdaderos oiga oiga lo que digo todos los verdaderos cristianos que murieron van a resucitar aunque lo hayan hecho ceniza aunque lo hayan echado al mar aunque se lo hayan comido los tiburones por eso la Biblia dice y el mar dará sus muertos amén y hay gente que bajó viva al infierno se abrió la tierra y se los tragó y la Biblia da testimonio de eso pero hay terremotos que se han dado que la tierra se ha abierto y se ha tragado a miles de personas y bajaron vivo al infierno que les parece y el infierno el Hades el Hades el Hades dará sus muertos el mar dará sus muertos Nueva Jerusalén será una santa ciudad en el cielo de Dios y seremos como los ángeles será un lugar muy muy especial y ahí no va a entrar cualquier creyente de cualquier religión tienen que ser gente que hayan pasado por el filtro de Dios de la santidad de la pureza de la justicia de la verdad del amor de la sinceridad de la integridad los mentirosos los engañadores los estafadores los descarados los corruptos no tendrán acceso a ese lugar pertenezca a la religión que pertenezca aunque pertenezca al movimiento misionero mundial y tenga el cargo que tenga si no es íntegro no va a entrar al cielo de Dios no va a entrar a la nueva Jerusalén no va a entrar a la vida eterna se irá al tormento eterno no tenga la menor duda de lo que estoy hablando lo hablo con convicción con certeza porque esta es la palabra de Jesucristo y Cristo nunca dijo una mentira nunca nos engañó nunca engañó a nadie y su palabra es fiel y verdadera nadie que haya sido injusto abusador ha hecho atropellos se ha aprovechado de gente para hacer cosas que no agradan a Dios no entrar al cielo perdóname todo lo malo que yo hice conscientemente o inconscientemente dile perdóname Señor perdóname Señor sálvame ahora sálvame ahora en el poderoso nombre de Cristo Padre bueno Dios todopoderoso tú conoces el corazón de cada hombre cada mujer de los que han pasado aquí a este altar y de los que allá frente a su televisor frente a su computadora en internet frente a su radio receptor todo el que está escuchando acostado sentado de rodillas como usted en el hospital en la clínica en la cárcel todo el que escucha esta palabra y la cree ahora libértalo de toda maldición Padre libértalo de toda ruina y desgracia libértalo del poder del diablo y los demonios cambia las cosas y aquellos que hoy reconocen que han andado desordenadamente que han sido injustos que han sido abusivos Señor desconsiderados todos aquellos que están bajo maldición y reconocen su pecado libértalos sálvalos múdalos cámbialos por tu gran poder Señor por tu gran poder Señor por tu gran poder oh Dios por tu gran poder haz obras grandes ahora Padre haz obras grandes en cada vida en cualquier parte del mundo donde estén oyendo esta palabra echa fuera al demonio los principados y las potestades de las tinieblas salgan en el nombre de Jesús la liberación a los cautivos la liberación a los hogares echamos fuera los espíritus inmundo todos los demonios oh proclamamos tu gloria tu gloria tu poder Señor se manifieste ahora el poderoso nombre de Jesucristo manifiesta tu poder Señor oh gracias diga gracias Señor recibe la bendición de Dios recibe salud para tu cuerpo enfermo recibe liberación de tu vicio de toda maldición recibe recibe liberación ahora recibe la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aleluya por el gran poder y la gran misericordia de Dios gracias dile gracias Señor Señor